El actor Eric del Castillo dijo desea que su hija encuentre un buen hombre a su lado y que por temor a El Chapó no tiene pareja. Foto tomada de la web en una entrevista para el programa Hoy, el actor Eric del Castillo anunció su regreso a las telenovelas y también reveló sin querer un secreto amorosos de su hija Kate del Castillo. De acuerdo a debate, Eric del Castillo participará en la producción de Juan Osorio, Mi marido tiene más familia. Respecto a Kate, Donerick expresó que su hija está pagando el precio de la fama que ha logrado con su trabajo, sin miedo. Así paseo de Camila Soddy y por las calles de Tepito también reveló sin querer que fue justo la carga de trabajo de Kate lo que ocasionó su ruptura con Alec White, el joven venezolano quien es 18 años menor que ella. Ademas, aseguró que artistas como que su hija encuentran los pretendientes y más después del encuentro que tuvo con El Chapo y la política que desató.